...autoridades. Sergio. La jornada de asunciones en los ámbitos legislativos sucede en la provincia a nivel del Senado Santa Fecino. Sucede también en Rosario, desde muy temprano en el Consejo Municipal con la asunción de los nuevos ediles y la elección del futuro presidente está Daniel Amoroso. Dani, buen mediodía. ¿Cómo te va? Sergio, ¿cómo te va? Buen mediodía para todos. Todos, efectivamente, ya han jurado. El primero de los pasos era ese, administrativamente, en el día de hoy, en la mañana de hoy. Comenzó el juramento a partir de las 10 y media de la mañana. Estaba previsto para que fuera a las 10, pero se demoró bastante las inclemencias del mal tiempo que hubo durante la primera hora del día. Hicieron que tardaran en armar una pantalla gigante para la cantidad de gente que iba a estar en la calle tratando de poder seguir lo que sucedía en el recinto. Arrancó a las 10 y media la jura de los nuevos concejales y de aquellos que, obviamente, les tocaba renovar también su banca hasta el 2023. En estos momentos hay un cuarto intermedio. El tercer paso tiene que ver con la elección de las nuevas autoridades. Ratifico lo que vos decías recién en los títulos y es que estaría todo acordado, lo decimos en potencial, porque no está la ratificación, pero estaría todo acordado para que María Eugenia Schmuck sea la nueva presidenta del Consejo Municipal. En principio se habla de que ya tendría 18 votos. El mayor problema está en estos momentos en quién será el vicepresidente de este Consejo Municipal en esta nueva versión a partir del día de hoy. Se habla acerca de que habría un compromiso que algunos de los que votaron a Schmuck podrían votar a Roy López Molina. El problema tiene que ver con la interna que hay incluso dentro del sector de Roy López Molina, en donde tampoco podría obtener la totalidad de los votos. Y algunos concejales que han dicho sí a la presidencia de María Schmuck están diciendo por ahora no a la vicepresidencia de Roy López Molina. Dani, por supuesto que nos quedamos allí, seguramente esto tiene que seguir consensuándose materia de negociaciones durante todo este mediodía, quizá a la tarde, así que me parece que venimos para largo, ¿no? Bueno, casi las 12 y 10 del mediodía hay un cuarto intermedio hasta las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que estiman? Muchos dijeron, bueno, a las 3 de la tarde nos volvemos a reunir. Hay muchos que son muy optimistas y dicen a las 3 de la tarde tendría que estar el nombre de las nuevas autoridades. Hay algunos que creen que esto podría ser para más largo aquí en el Consejo Municipal. Ya venimos, Daniel, gracias por el informe. Daniel Amoroso en vivo desde el Consejo Municipal. Hay más. Sí, Sergio, vamos a volver sobre uno de los temas que fue anticipo.